Hoy falleció la doctora y escritora panameña Rosa María Britton a sus 82 años, conocida por defender la libertad de la mujer y luchar por los derechos humanos, así como la salud sexual y reproductiva. Britton estudió medicina y cirugía en la Universidad de Madrid, en España. Además, tenía una especialidad en obstetricia y ginecología, oncológica en Estados Unidos. Deja un gran legado intelectual, literario y ético al país.